Bienvenidos a Curiosities de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y royalties. Barron Trump, son de former Presidente Donald Trump con Melania Knox, asistió la casera de su hermana, Tiffany, acompañada de sus padres. Barron no solo le dio atención debido a su talla y cómo se ve adulto, también impresionó a sus seguidores que escucharon su voz durante el tiempo. Si te gustó el video, dale un like y comparta con todos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete con notificaciones, así que continúo hablar sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar allí y hasta el próximo video. ¡Gracias!